Ahí vamos otra vez. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mijercodragón. En este caso estamos directamente después del capítulo anterior, haciendo los primeros pasos del Project D. Y hemos conseguido en el episodio anterior el Energy Condenser. También quiero terminar estos barrotes en este episodio, que quiero hacer doble fila de barrotes. Madre mía. Y sacar a todos los hormigueros que están aquí arriba, que son spawn de enemigos. Como pueden ver. Madre mía, sí que tengo lo de las antorchas, que evitan que me taquen los... Y ahora tengo que quitar todo esto de aquí. Madre mía. Fue creo que una de mis peores... Madre mía, cuánto... Cuánto material para videos que hay aquí. Madre mía, y hay algunas... Bueno, lo siento. Sorry. Gracias por la vista. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 diciéndole gracias a unos bichos mientras los mato. Vamos la mano, vamos, vamos, duro, 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 duro. Madre mía, cómo duran, eh. Fuera de joda. Y además me lleno de niveles de experiencia con estas tonterías, así que... Y de EMS. No sé, pero supuestamente después de este de hoy... Vale. No mames. Ah, y hay una que cae más. Muy bien. Muy, pero que muy bien. Me voy a morir... No. Pensé que me iba a morir quemado. No tengo comida, sí tengo los Honeycamps. Que son... Bueno, me lo dejan estas mismas bichas. Así que está súper bien. Me cura bastante bien lo que dejan. Y más experiencia para Moa. Tengo los aldeanos en la parte de abajo. Que, aparte de hacerlos un generador de... De Golems automático. También quiero que sirva para poder tradear con los aldeanos. Así que hoy le haré una división. Estamos en directo, por cierto, en Twitch. Planeo hacer directo todos los días para crecer bien en la plataforma. Que es lo que hay que hacer. También tengo que tener videos de League of Legends. Pero está pasando algo con ese juego. Que no tendría que pasar. Y es que se está poniendo... Es difícil sacar un video sin poner el 100% de tu ser en el video. Porque los emparejamientos de Riot se están yendo muy mal. Eso significa que gente de nivel alto como yo... Soy nivel alto y es lo único que puedo decir que... Que ando bien en ese juego. Bueno, varias cosas, pero... Sé jugar, ¿saben? Más allá de eso. Que ya es decir mucho. Está emparejando con gente de un ranked y niveles muy bajos. Así que las clasificatorias son insufribles. Porque encima de que te meten con un ranked... Tú jugarte algo en... Poner esfuerzo para ganar una clasificatoria es un montón. Cuando te toca gente de lo muy bajo. Y... Tampoco es... Cuestión de estarme volviendo loco para grabar una partida. Y las normales es peor en cuanto a la gente que te toca. Porque ya no hay tanto control de la gente... Hay menos control de la gente que te toca en partidas normales. Así que eso... Se puede y que no se puede. Vale, voy a poner esto aquí. Esta va a ser la parte del Project T. Y como van a estar los... Los generadores de energía del otro lado. Los absorvedores de energía del otro lado. Los generadores, absorvedores, transmisores... Y todo lo que tenga que generar EMC del otro lado. Va a estar justo ahí arriba. Me permite hacer todos los trabajos. El tema es que me voy a poner un ascensor aquí. Porque... Un bloque mal puesto ahí. Es bastante difícil subir. Ya ven que me tengo que pegar toda la vuelta. Así que vamos a dormir. Voy a meter... No, no tengo los ascensores. Voy a meter todo lo que genere EMC que tengo en el inventario. Para poder despejármelo. Porque hoy quiero hacer todo lo que les dije. Así que... Vamos primero a buscar... Meter esto... Esto... Más que nada... Todas las cosas que me dieron y que generen EMC. Me interesa meterlo aquí. Y ahora lo que quiero son... Las vallas... Estas... Vamos a sacar dos de 64 que cuestan poco. Y... Lo que quiero también son los ascensores. Que creo que se escribe ascensor. Vale. Vamos a sacar dos. Para poder ir desde abajo hacia arriba. El problema... Es que el desde abajo que nosotros queremos... Es demasiado abajo. Por lo tanto... Voy a hacer los negros. Voy a hacer los ascensores negros. Esperen que... Había una forma de detenirlo. El ascensor... Rotating Elevator... Fabricación... Quiero ver si puedo... No. Creo que no puedo ya. Sí, 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 tendría que poder. A ver, pero... Voy a fijarme si tengo tinta aquí. Tinta. Creo que tengo una... Sí. Creo que tengo una chica detrás de mí, ¿no? No. Qué raro. Sonaba que estaba justo detrás. ¿Esto es tal que así? No. Yo recuerdo que estos ascensores se tintaban, pero... ¿Cómo es la pregunta? Me dice que se hace así. Ah, porque se hace... Lo hice con lana blanca este. ¿Significa que tengo que volver a hacerlos con lana negra? Pues no me cuesta mucho. Ese es el tema, pero... A ver. Me quedo con lo negro. Y lo que necesito ahora es lana. Lana. Lana blanca. Uno. Vale. Y... Necesito Enderpearls. Dos. Y esto, o sea, es la misma cantidad de MC que... Que me pide lo otro, pero... Quiero poner esto así. Supuestamente tiene que de aquí salir ascensores negros. Si sucede... No va a suceder nunca, ¿no? Ah, sí, sí, sí va a suceder. Madre mía, necesito la misma cantidad de lana que de... Tinta. Vale. Sacamos esto y supuestamente si meto esto aquí... Va a salir lana negra. Vale. Los 64. Y ahora meto la... Senderpearls entre la lana negra. Que por cierto, con este pack de texturas es muy bonita. Esto lo meto aquí y tengo los ascensores negros. Perfecto. Ni cruu, ni cruu... Como tu alma. Y voy a poner los barrotes también. La lana también. Así tengo lana negra. Ven, voy a hacer lo mismo que aquí. Solo que aquí la tendré que haber hecho marrón. Porque ese es el color del suelo. No hubiese quedado tan mal. Además, creo que puedo hacer fachadas. Si mal no recuerdo, tengo que poner marandillas. Vale. Este no va. Perfecto. Ahí, ahí. Quiero... Vale, ahí está. Ahí está. No sé por qué no se pega. Ah, porque lo de ese lado es cristal. Lástima. Y de este lado homónimo. Vamos a homonimizar. Aquí no va esto. Aquí no va esto. Después lo que voy a poder hacer es poner palos sobre estas secciones de aquí. Y simplemente poner faroles. Vale. Ahí está. Y ahí está. Y lo mismo tendría que hacer yo con la zona de los pollos. El problema es que los pollos se me están muriendo muy fácil. Tendría que haber hecho tres ascensores negros. Ahora voy a hacer otro más. Porque quiero pasar directamente a la parte de arriba desde esta zona. No sé si habrán ascensores en verticales. Pero tiene que haber alguna forma de llegar simplemente utilizando los... Madre mía. Los ascensores de un lado hacia el otro. O sin usar los ascensores. ¿Saben lo que quiero decir? Madre mía. Me metí un lagazo. ¿Vale? Perfecto. Y este se rompió. Bien. Nice. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Aquí, aquí. Ahí. Creo que voy a toparme atrás con las escaleras. Que no voy a llegar a caerme. Sería genial. Perfecto. Perfecto. Ahí. Muy bien. Y me falta simplemente esto de aquí. Ahí. Y ahí. Y aquí pongo unas rejas y punto. Bueno. El hecho. Tengo que ver cuál es justo el bloque intermedio de esta zona. Caer por ese bloque intermedio. Que por cierto voy a comer para así no me rompo los huesos cuando caigo. No me muero, va. Y aquí sería. Este bloque intermedio. Sí. Y esto es de dos. No de uno. Aquí. Justo este bloque hay que quitarlo. Este bloque hay que quitarlo. Y no me morí de pedo. ¿Ven? Y así uno no muere. Bien. Ahora. Necesito un ascensor más negro. ¿Qué lo puedo hacer directamente metiendo el ascensor negro aquí dentro? Cosa que está súper bien. Esto es. Sotimarble. Que ya no lo puedo cocinar. Ascensor. Ahora pongo ASC. Ascensor negro. Uno. Dos. El hacha. Que es una hacha de piedra negra. De la dimensión a la que fuimos en el último capítulo. Que por si no lo vieron uno estará en el canal de YouTube. Que de paso abajo tienen para suscribirse y darle like a la campanita. Y ahora tengo que venir aquí. Y supuestamente este bloque de aquí. O el de al lado. Este de aquí no. Sí. Este de aquí. Y aquí. No. Tengo que apuntar. Este. Este lo tengo que quitar. Me cacho en diez. Vale. Esto está. Esto está. Tengo que tener uno de madera encima. Redwood. Ven. Perfecto. Dos en este caso. Contener de uno para arriba me sirve. Vamos a ir volando hasta arriba. Puedo hacerlo por aquí mínimamente. Mismamente. Y ahora nos ponemos aquí. Ponemos el ascensor aquí. Bien. Esto es un ascensor, ¿no? Sí. Ascensor. Comemos. Bien. Se va curando el bicho. Bajamos. Espero no rompermelas. Bien. Uno de vida. Calculadísimo. Ahí está. Y con esto bajo. Perfecto. Y ponemos esto aquí. Y con esto subo. Y subo. Y perfecto. Ey. Ni he hecho aposta. Bien. Eh. ¿Cuánto llevamos de grabación? 12. Perfecto. Eh. Lo que toca hacer ahora es ver si esto está recolectando energía porque no hay nada hacia arriba que le quite. Así que nosotros metemos esto aquí. Genera. Eh. ¿Cómo era esto? Creo que. Bien. Ya me corté como era. Si tú pones materiales aquí. Así. Te va a generar. Uno del mismo objeto. ¿No? Así. ¿Ven? Así que está súper bien. Es como una mesa de intercambio. Esto me permite transformar un tipo de material en otro. Pero lo que quiero ahora yo es. Es que me genere EMC por sí misma esta máquina. Y para que eso ocurra. Necesito dos tipos de generación distinta. Una. Que es en base al antimatter relay. El antimatter relay se hace con un bloque de diamante. Obsidiana. Y cristal. Así que vamos a por todo. Eh. Por cierto. Por aquí. Pin, pin. Está súper bien. Lo de ese ascensor puesto ahí está súper bien. Eh. Nástima que todavía me tengo que dar vuelta a la casa por la parte de afuera. Pero. Súper simple. Eh. Ahora. El antimatter relay. Eh. Necesito obsidiana. Un, dos, tres y cuatro. Eh. Diamante. Necesito uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Perfecto para el bloque. Y cristal. Y uno de cristal. Y ahora supuestamente si meto esto aquí. Eh. No. Tienen que ser siete. Siete de obsidiana. Obsidiana. Siete. Uno, dos, tres. Más. Ahí está. Perfecto. Y ahora ponemos. Esto aquí. Esto aquí. Tengo que hacer primero el bloque de diamante. Que lo hago aquí arriba. Bloque. Y esto lo pongo aquí. Y tenemos el antimatter relay. El antimatter relay. Perfecto. Y ahora tengo que hacer el, eh. Energy Collector Mark I. Uno, que se hace con un horno, piedra luminosa, un bloque de diamante y cristal. Y aquí viene el problema. Me va a dar para otro bloque de diamante. A ver. Diamantes. Vamos a hacer con un bloque de diamante. Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve. Perfecto. Tengo para otro bloque de diamante. Mira. Me da para hacer la primera sección entera de esto. Así que está bien. Ahora necesito piedra luminosa. Que lo hago en base. Mira. Tengo aquí cosas. Esto se transforma en diamantes y lo junto. Tengo pilapsul y polvo de hueso. Pescados. Etiquetas. Un totem de la inmortalidad. Ladrillos. Esto tiene meses. Uy. Pero muchísimo tiene. Lo meto aquí. Mira. Pingui pingui. Y de aquí salgo la piedra luminosa. Que necesito seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Y ahora. Me fijo y crafteo. Diamante. Un horno y cristal. Otro de cristal. Y un horno. No tengo hornos. Así que tengo que craftear con roca. Uno, dos. Eh. Perfecto. Y ahora hacemos. Así. 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 Quitamos esto. Que me lo hice de más. Esto aquí. Y esto aquí. Y tenemos el Energy Collector Mark I. Que lo metemos aquí. ¿Vale? The power of the sun. El poder del sol. Nuestro. No tiene MS. ¿Por qué esto no tiene MS? Bueno. El tema. Vamos a sacar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco más. Y vamos a ver si esto funciona. Si esto funciona. Me doy en un canto con los dientes. Bueno. Los dientes con un canto. Vale. Nos venimos por aquí. Tra, ca, tra. Tra, ca, tra. Y ahora supuestamente. Tenemos el. Eh. Esto. Si le metemos un. Energy Collector. Collector. Que ustedes recuerdan. Que yo siempre les digo. Que este funciona como un tubo de energía. Lo que hace esto. Es fundir combustibles. O ítems. En este caso. Y transformarlos en energía. Y esta energía. Se va pasando aquí abajo. Como pueden ver. Ha generado objetos. Si nosotros aquí arriba. Ponemos una plantilla de piedra luminosa. Va a generarme. Piedra luminosa. ¿Vale? Pero ahí no acaba la cosa. Para poder generar tu propio. Tu propia energía. Tendría que hacerlo con esto. Pero esto se ve que ahora hay que craftearlo. Porque se ve que hay. Otro material en el medio. Que impide que esto tenga MC. Y no sé cuál es. Por lo tanto. Vamos a tener que seguir con esa. Idea. Vale. Ponemos el. Energy Collector. Mark 1. Esto. Este. Item que tenemos aquí. Lo que primero hace es. Mira. Allá está acumulando energía. Porque se ve que le está entrando luz de algún lado. Esto lo que hace es transformar luz en energía MC. Pero aparte permite transformar. Unos objetos. Y llevarlos al estado siguiente. De la materia que. Pueda llevarse. Por ejemplo. Si nosotros ponemos piedra luminosa aquí. Va a empezar a generar su propia MC. Y eso. Va a llevarlo a. Generar energía. ¿Es lento? Sí. Porque aparte. Está llevando energía. Aquí abajo. Y este tubo. Pasa. Solo de a uno. De energía por vez. Y esto genera. Uno de energía. Por vez. Pero. Esto tiene el máximo. De solaridad. Por así decirlo. No sé por qué. Porque no hay nada iluminándolo. Pero si nosotros. Empezamos a ponerle. Iluminación aquí. Va a empezar a generar. Más energía. A una velocidad. Más alta. Esa es la teoría. Lo está haciendo solo. No tengo ni idea. De por qué. Pero. Si nosotros. Hacemos esto. Tal que así. Va a ir generando. Suficiente energía. Para ir generándose. La máquina. A sí misma. Que es lo que hicimos siempre. Con este mod. Pero. Vamos a. Cambiar un poquito. Las tornas. Y vamos a empezar. A hacer la máquina. DMC. Mark 1. Entera. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues. Muy sencillo. Vámonos a. Ponernos a partir de aquí. Y la máquina. Va a estar ubicada. Justo en el medio. Que creo que. Si. Mal no recuerdo. El medio. De todo esto. Era. Este. Este era el medio. Si. Este era el medio. Ponele. Supongamos. Ponemos esto aquí. Esto siempre conectado. Esto. Le he cagado. Me he pasado por uno. Esto tendría que estar un espacio más aquí. Espero poder agarrarlo. Bien. Mío. Y. Mío. Bueno. No. Vamos a subir. Creo que me quede bien simétrico. Porque la casa. Toda la casa fue pensado para poder. Para poder tener luz mediante este mod. En el medio. Con todas las. Todo lo que eso implica. Esto va. Esto va. Aquí. Uno más. Esto va. Aquí. Aquí. Y esto. Aquí entran dos bloques. Pero esto está mal. ¿Por qué está mal? Ah, vale. Porque esto es al revés. Vale. El caso es que ahora esto. Ok. Tiene que ir. Este. Y este. Y este. Y ahora esto va a colectar energía. Y me va a ir generando de estos. Vamos a utilizar estos. Para empezar a generar energía. No es un baúl de energía. Así que no esperen que lo genere directamente. Pero si nosotros ponemos esto aquí. Como ven. Ya va cargando. Es más. Si yo pongo. No. Vamos a dejarlo así. Esto tendría que poner más alrededor. Porque esto es una flor. Que de a poco lo vamos a ir agrandando. Este es el módulo A. Esperen. A. A. B. Ahí va. Tengo que hacerlo uno hacia arriba. No se preocupen. Esto está pensado para que funcione. Lástima que. Lástima que la estoy cagando. Voy a poner esto tal que así. Uno de estos aquí. Perfecto. Esto aquí. Esto aquí. Después va uno. Uno. Arriba. Perfecto. Es asimétrico porque abajo es asimétrico. Pero de abajo no se va a notar. Espero. Y esto lo pongo así. Así. Y así. Y así tenemos el primer módulo de flor. Que. De este mod. ¿Vale? Un módulo de flor. Es esto que está viendo. Después. Van a ver. Que nosotros tenemos. Módulos. Como el Basic Power Flower. Bonsai Pot. Que es. Esto. Del MS. Esa estructura. Pero en chiquitito. ¿Vale? Y esos módulos en chiquitito. Cumplen la misma función que estos módulos que vamos a hacer aquí arriba. Solo que para hacerlo. Uno de esos. Es como gastar la misma cantidad de MC. De un módulo chiquito en un módulo grande. Así que. Eso. En este momento tenemos concentrándose MC ahí arriba. Pero. Si nosotros bajamos. Y conectamos. Esto es una teoría. No se guíen. Por la teoría. Porque no se si funciona como tal. ¿Vale? Pero supuestamente. Ahora. Metieron. No se si un objeto más. Esta es la Arcane Transmutation Table. Pero de mano. No. Esta es la Arcane Transmutation Table. Vale. Pero hay una. Que es. Stone Transmutation Table. Voy a hacer esta. Si voy a hacer esta. Supuestamente me tiene que devolver la piedra filosofal. Así que vamos a ver como funciona. A ver. Porque hay varias cosas del mod. Que quiero probar. Una es. Esta. Misma. No pierdo el MC. Porque está guardado ahí arriba. Este utiliza el MC. Dentro de nuestro propio cuerpo. Pero. No. Esto no lo puedo hacer yo. Pero puedo hacer. Esto. Que es la. Transmutation. Tablet. Y también podemos hacer. La. Stone Transmutation Table. Vale. Primero. Vamos a ver. Si podemos hacer la Stone. Vale. Tengo las cosas aquí dentro. Cierto. Esto tiene una memoria. Así que. No pasa nada. Que lo utilicemos ahora. Ladri. Piedra. Piedra. Madre mía. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Ponemos esto aquí. Hacemos esto. Tenemos ladrillos. Los 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 ladrillos. buscamos ladrillos y salen los ladrillos de piedra perfecto como me esperaba que funcionase el cachorro este ponemos esto aquí y ponemos la piedra filosofal en el medio sin cargar y sale la stone transmutation table cuál es la diferencia entre esto y esto me creen me creen si les digo que están todas las no y por qué me vale y como un leer leer están todos los objetos del minecraft aquí no están todos los objetos que puedo hacer si tengo no esto yo no lo puedo sacar estas son las pruebas que estuve haciendo yo antes olvídenlo olvídenlo esto son unas pruebas que estuve haciendo yo antes que no tienen nada que ver dejen si está está bien el está bien el mod está bastante interesante objetos no leídos objetos leídos perfecto y esto acá pongo el nombre no plan si nada olvídenlo creo que es lo mismo solo que esta tiene un par de funciones que se saca por interfaz y esto se saca por círculo así que no pasa nada esto lo voy a extraer además creo que la lista es más asequible y me lo voy a dejar en una de mano en una de mano que se craftea con ladrillos de piedra y dark matter block dark matter block dark matter block dark matter porque no me matter vale dark matter block hijo de una gran vale no puedo hacer esto todavía así que me llevo esto y esto no vamos para arriba después había otra que se hacía con esta que es esta que es la alchemy table que es una mesa de equidista que se hace con palos y antorchas que la voy a hacer porque parece fácil necesito palos y trochas palos 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 uno dos tres y cuatro y antorchas antorchas uno dos tres y cuatro y ahora simplemente creo que saque tres no si eh perfecto 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 así me he gastado todo el mc hoy eh eh quitamos esto y metemos esto este no es este es esto aquí y esto aquí esto creo que simplemente es para tenerlo en un lugar apoyado tendré que dormir ¿no? voy a dormir no, no es de noche ¿qué hora del día? ¿qué hora del día es? ¿de día? se está haciendo de noche vale gracias por el follow a immortal02 un gustazo supuestamente esta tablita hi dude si dime la duda supuestamente esta tablita de aquí what the fuck acabo de hacer ¿qué es esto? ¿qué pedazo de ñordo es esto? eeeh bueno sorry man eeeh no problem bro what is dude creo que se dice dude esto no se que es esto debe de meterse ya se esto debe de meterse esto ¿no? ponele bueno el tema eeeh voy a meter esto aquí y quiero ver si esto no se esperen no quiero que me rompa lo de abajo ¿vale? perfecto voy a poner esto aquí I can say hola ¿cómo estás? jajaja hola ¿cómo estás? y lo dije lo dije raro ¿sabes? eeeh smoothie esto es esto por lo tanto puedo volver a sacarlo esto creo que ya está todo así que ahí estamos creo que en inglés es hello how are you ¿no? how are you how how who are who are who are you? this vale esto está bien hasta ahí llegamos eso después se va a ir autocompletando vamos a dejar que pase un poquito el tiempo se va a ir haciendo sola esa mesita y ahora lo que necesitamos es reponer todo lo que pedimos así que mi idea es aprovechar estos últimos minutos de grabación que son tres madre mía lo demás lo voy a hacer en directo ¿vale? voy a ir a una mina en directo así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este videito de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio de mi jerco dragón bueno ahora simplemente voy a mina y me voy a quedar minando en directo para todos los que se quieran pasar vamos a estar en el canal de Twitch estoy midiendo casi todas las mañanas con una buena reciprocidad así que si se quieren pasar tienen el canal de Twitch abajo en la descripción voy a dejarles el Discord nuevo estoy casi todo el tiempo ahí así que si tienen alguna duda hablar sobre algún modpack o algo por el estilo vamos a estar por ahí y si quieren pasarse por el server de mods que vamos a abrir dentro de poco también pueden pasarse van a tener un montón de cosas nuevas dentro de ese server que les van a encantar así que nada de aquí me despido un besazo, un saludo y hasta la próxima chau chau hola chicos esto se agrega al último episodio ¿vale? estoy picando aquí y encontré esta zona del Astral Sorcery minando y estoy así hace un buen rato consiguiendo materiales y... y no paro así que nada era para decirles que encontré esto y... y nada voy a estar un rato así si me ven con un montón de materiales para la próxima vez ya saben por qué es así que nada nos vemos en el siguiente capítulo